voy a tener que empezar este vídeo diciendo lo siguiente tres veces a ver si queda claro y no llega el lerdo clásico a decir estás defendiendo a los delincuentes como el tal Andrés Montañez escuchen no defendemos a los delincuentes lo que no queremos es que los militares y los de la guardia militar se conviertan en delincuentes cometiendo delitos tan graves como la tortura repito no estamos defendiendo a los delincuentes lo que no queremos es que los militares y los de la guardia militar se conviertan en delincuentes cometiendo delitos como este como la tortura tercera vez a ver si queda claro no defendemos a los delincuentes lo que no queremos es que los guachos y que los elementos de la guardia militar de lópez se conviertan en delincuentes cometiendo delitos como este como la tortuga tortura no tortuga queda claro bueno ok a ver si no llega algún lerdo a decir exactamente lo mismo miren hay dos vídeos en realidad si son dos este que compartió alerta código rojo este se los voy a poder dejar al final el otro que es este le voy a tener que poner un blur porque están torturando a una persona y este tipo de cosas no se pueden subir aquí en la plataforma dice el blog de los guachos elementos de la guardia militar dándole su terapia a un malandrín y obviamente esto a mí pues me parece delirante y entonces yo le contesté y si no fuera un delincuente porque en circunstancias porque en circunstancias así hasta juradas que mataste a colosio y le digo oye blog de los guachos pensé que era serio con tus conjeturas este apla estás aplaudiendo la tortura sin siquiera saber que esta persona sea culpable de algo neta te enorgullece eso y dice el güey que sí dice vean este otro está peor sale el tal Andrés Montañez dice no seas pendejo le están sacando información que claramente el malandro sabe y yo le pregunto torturándolo tus héroes están violando la ley no le entiendes su obligación es detenerlos y presentarlos ante la autoridad pero que le vas a entender muy apenas balbuceas pendejadas y fíjense lo que dice no digas mamadas idiota los que violan la ley son los pinches jueces y alto mandos corruptos analfabetas como son siempre ellos a la madre la ley y tú ok te duele el vídeo que estén torturando a un malandro por cierto al final lo mataron por la espalda mientras corría te dolió bien hecho por mis héroes fíjense nada más el nivel de infelices bueno vamos primero con este vídeo sucede nada más que este vídeo es evidencia clara de tortura a una persona si es delincuente o no es delincuente eso es lo de menos aquí no se juzga la acción del delincuente o no delincuente sino la acción de los elementos de la guardia militar de lópez este vídeo a esta persona si no lo mataron le sirve para que en caso de que haya sido detenido salga mañana mismo de la cárcel mañana mismo no entienden que cuando hay evidencia de tortura los jueces están obligados a dejarlos libres no lo entienden son hasta pendejos si torturan a una persona para que confiese algo esa confesión no vale no sirve lo tienen que dejar en libertad pero gente como andrés montañez no le entiende no le entiende y hay otra cosa peor este vídeo sirve para que esos elementos de la guardia militar se vayan a la cárcel y seguramente va a haber denuncia de esto y estos elementos van a tener que ser detenidos y se van a ir a la cárcel pero andrés montañez no le entiende no llenan con tanta violencia quieren más ahora si mataron a esta persona por la espalda pues ahí está el vídeo y entonces estos militares van a ser acusados no solamente de tortura sino también de asesinato y van a ir a la cárcel por eso torturar a las personas que detienen no está bien bajo ninguna circunstancia no se defiende al delincuente no sean lerdos como andrés montañez lo que se está tratando de defender es que se respete la ley si este tipo está metido es halcón si anda en el narco que lo detengan y lo refundan en la cárcel pero torturarlo para sacar la información convierte a los elementos que lo están haciendo en delincuentes y tienen que ir a la cárcel si les queda claro no bueno hay gente como andrés montañez que esto se es muy elevado o sea su concepto es bastante pues violento él tiene la tiene estiércol en la tatema y no no le funcionan bien las neuronas este tipo es bien valientote pues él no llena quiere más violencia quisiera ver que los que los pudieran desmembrar ahí en presencia de todos esa es la enfermedad de la violencia que hay en el país esa es la enfermedad es una enfermedad estamos enfermos de violencia y andrés montañez es uno de estos que está enfermo muy enfermo fíjense nada más si al final lo mataron por la espalda mientras corría defendiendo esa cobardía si es que sucedió así tienen estiércol en la cabeza definitivamente tienen estiércol este vídeo se los voy a dejar con un blur porque no se puede subir nada más para que escuchen la forma en que se hace el interrogatorio y luego este otro que esto de acá me parece que ocurrió en michoacán según tengo entendido creo que sí y este ocurrió dice circula este vídeo donde elementos de la marina atrapan a este halcón por andar reportando movimientos militares y le quitan el radio después de darle un pequeño correctivo ya que es un poco de lo que le espera ya que perdería esa línea y no será del agrado del jefe o sea los jefes lo van a poner peor bueno pues este vídeo que este sí lo podemos poner déjenme mientras lo vemos se los dejo al final con audio y todo este vídeo también es tortura y también este vídeo sirve en contra de los elementos de la marina miren nada más hasta tontos son a plena luz del día con medio mundo teniendo un celular en sus manos pues claro que los van a grabar fueron más tontos los otros ellos mismos se grabaron y subieron su pendejada a las redes pero estos elementos que creo que sí son de la marina este vídeo sirve en contra de estos elementos de la marina a estos tres que están ahí bien los pueden suspender castigar podrían ir hasta la cárcel no lo entienden saben que es lo que tendrían que haber hecho detenerlo detenerlo o sea lo detienes lo llevas ante la autoridad y seguramente eso es mucho mejor que quitarle el radio patearlo y dejarlo ahí ahí están sus héroes sé que muchos no le entienden a esto yo lo comprendo muy bien sé que muchos aplauden estas barbaridades que no llenan de violencia pero pues yo no me fijo en lo que hay en sus pequeños y diminutos cerebros de chícharo no esto sirve y subimos este tipo de vídeos para que la gente entienda que torturar a las personas por parte de los elementos de las fuerzas de seguridad lo único que provoca es que estas personas torturadas así hayan cometido el delito que ustedes quieran salgan de la cárcel eso es lo único que logran incluso aunque no estén grabados en vídeo el protocolo de estambul es muy efectivo para detectar cuando alguien ha sido torturado la tortura es generalizada en méxico y cuando esto ocurre cuando la tortura se convierte en algo sistemático se está cometiendo un crimen de lesa humanidad pero pues ustedes creen que bueno los lerdos que aplauden esto creen que esto está bien creen que es bueno nadie niega los delitos que cometen estas lacras deberían detenerlos a todos si cometen horrores en el país verdaderos esperpentos si tienen que ser detenidos y si hay enfrentamiento y les dan piso pues se lo buscaron pero lo que no pueden hacer las fuerzas de seguridad es esto a esos elementos de la guardia militar de lópez y a estos marinos no sea estos pero seguramente a los otros porque el vídeo es mucho más escandaloso que este a esos elementos los van a detener y van a estar acusados de tortura para que se les quite los pendejos pero bueno y a ver si no aparece un lerdo aquí diciendo porque defiendes delin cuentes porque ya ven que así son todos los actualizados que escriben estupideces les dejo los dos vídeos uno con blur porque no lo podemos subir aquí saludos de plaza y lo estás mintiendo hijo de tu puta madre de plaza que dice la guardia nacional que el comunicado que mandaron a ellos me pela los huevos y a todas las guardias nacionales sale igual escucha 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 pendejo yo no me voy a decir a las 11 yo le voy a decir a las 10 no quiero ver ninguna puta camioneta de ustedes porque se los va a pegar la verga no los voy a meter al bote los voy a matar a la verga quiere el monte quiere el monte te voy a regalar ese es el pinche trapo de regalo para que te limpie sale ¿quién es tu abuelita? ¿cómo se llama tu abuelita? María Luz ¿de dónde es? de aquí Michoacán ¿de qué estado? de aquí de la piedad de la piedad estamos en el río grande mi pendejo para que te acuerdas la piedad apenas se apagó sale acá venimos última quita la mano última quita la mano quita la mano ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo cállate ya estuvo ya estuvo ya estuvo por favor pero por qué despacio ay ya estuvo ya 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 muérdelo muérdelo vamos a la vamos a la la ya 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 ya